Música ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos todos al lunes ¿Mirá? ¿Qué? Pusieron un soporte para la tele Ah, mal, recién me acabo de dar cuenta Estaba más alto ¿Cómo crees? Bienvenidos Lunes arranca el tanque de la tarde Y estoy medio confundido porque tengo No sé si un espejo de un lado o del otro Si vino solo Leandro A ver, a ver Ah, bueno, así capaz que me gusta más El hermano inteligente, el hermano talentoso Cuando la persona que esté enfrente de esta mesa Pueda usar estos colores Tiene que presentar primero Disculpa Voy a mostrarle a la gente, mostrarle a la gente ahí Que tenés Cuando el que está enfrente de esta mesa puede usar estos colores Hablamos Claro, el hermano inteligente El hermano talentoso El hermano gracioso El hermano exitoso con las chicas El hermano que estudia Es la verdad que un tipazo El hermano se llevó los buenos genes ¿Cómo estás Leandro? Todo bien Todo bien ¿Vos? ¿Cómo estamos? Bien Sí, la verdad que estás bien Vamos a parar un poco los reclamos Los reclamos desmedidos Sí La gente me escribe a Intra ¿Te escriben? ¿Qué te ponen? Me ponen Vos algo te salgas a patillas No sé de qué Vamos arriba Piñamote el programa Pero así era nada Sin subir historia Era nada Corte de solicitudes En paréntesis 1 Patillas No sé de qué Se acuerdan de vos por lo menos Se acuerdan de vos Y bueno Acá a mi izquierda El hermano Como ya dije Talentoso Exitoso Etcétera Matías ¿Cómo te da? ¿Todo bien Matías? Gracias por los honores Me va bien Me va bien Y acá andamos ¿Vos sabés que a este le duele pila Que yo diga que vos Que vos sos el exitoso En cuanto a fútbol? El temita fútbol no lo entiende No No lo superó Pasan años Pero él Aparte se mienta Ayer fuimos jugó el 7 Mucho mejor que vos fue Juegué repajeado Él se quedaba de 9 Hició un par de goles 4 goles me dice Y vos uno solo Él se marea con los aplausos del fútbol ¿Vos jugaste en off? Claro No, no Él va un fútbol Vamos a aclarar que jugó Copa de plata de la B No, no jugué copa Es mentira No es copa de plata Jugaban autistas esa copa creo ¿Pero qué jugaste? ¿Qué fue la B? ¿Jugaste la B? Tipo hubo un año Que no llegué a playoff Claro Y jugué tipo O sea es el décimo mejor equipo De la B De los formativos de la B Pero ¿Por qué dices Que jugaste la copa B? Porque ahí jugamos un campeonato Tipo Los que no hemos llevado a playoff Corte para Igualar los partidos Acá Ah, claro Un corte no sé Pero después jugué playoff un año No está tan bien tampoco Jugar playoff Pero Está bien, está bien Algo es algo Hay gente que no jugó por ejemplo Y este año no Este año no El año pasado Yo no jugué más No jugamos playoff Pero mi categoría ha sido cuarta Tipo Bien Si les toca teoría Cerra acá en la pija Está bueno La charla entre ustedes dos Porque son dos personas Estuvieron muy cerca de llegar El Luso tuvo un problema Que si la madre no le mandaba a inglés A la misma hora que jugó En inglés justo Y le cortaban la pata Se me fue Se me terminaron las prácticas Este, bueno Le pedimos a la gente Si quiere comunicarse con nosotros Tiene el número ahí acá ¿No? Acá 092-009-020 Pueden mandar audio Foto Lo que quieran Este Ya está Tienen que cortar algo de la patilla Porque el piñe Se dignó a pagar Un peluquero Un barbero Como se dice hoy en día Y se terminó la patilla ¿Cuánto tuviste? Una hora y media más o menos Con el trabajo ¿O gota de pelo? De la patilla Fue el mismo día La credencial aparte Ah, no Salí de la credencial Imagínate las esperas Que tuve ese día ¿Cuánto tuviste el día ahí Pasar con la credencial? Credencial seis horas y media Terrible ¿Seis horas? Terrible ¿Seis horas tuviste? Tuve Llegué a las diez Le mandé un mensaje al Luca A las once Porque Yo dije Ta, hoy Voy a las diez A la una estoy afuera Me va a cortar el pelo Hoy para el programa Sí Tenía hora para cortar el pelo Todo Y once Y que las filas no se movía Y le dije Luca, vos Capaz no llego Capaz Te voy avisando Y Y en un momento dije Llego, llego Tipo Dice como dos cuadras En veinte minutos Y dije Estás llego seguro Y en un momento Aparece uno con uno número Nos reparta el número Y dice Miren que a una hora y media Dos horas más todavía Y eran las dos de la tarde Yo me estaba quedando sin batería A las dos de la tarde Me quedé sin batería A partir de ahí Es el infierno Imposible El infierno Tuviste que Charlar con los que estaban en la fila Charlar con los que estaban en la fila Me hice amigo Horrible ¿Vos tenés la credencial? Yo tengo la credencial Es un tipo prolijo Tenés que tomar ejemplos acá Del hombre El señor El señor Matías Yo también la tengo No la saqué Ahora El viernes Lo que está lindo La gente la tenía que sacar hoy O sea Hubo un viaje de gente Que fue el viernes Que va afuera No llegó tipo a A sacarla el viernes Que tendría que abrir hoy Y la fila Adentro Afuera En la calle Igual había horario especial Fin de semana Sí, es verdad Igual hoy era Hoy me sorprendió Que abrían de 8 de la mañana A 12 de la noche De 8 de la mañana A 12 de la noche Trabajando esa gente De estar al palo Hay que ser pelotudo Para dejarlo para el último día Igual, eh Claro, hay que dejarlo Para el antepidado Acá dicen Que el hermano del piñe Cuente cómo le da de comer Al otro hermano En el defensor Sí, hoy uno puso En el nuevo En el flamante grupo De la triple W Ah, que también hay que promocionarlo Hay que subirle la historia De vuelta Porque el otro día No, se empezaron a unir gente Que no entienda los códigos Cómo no Si está un lunes acá Un lunes de lluvia Tardín Morro Puerta Pero Pero no se puede mandar links Creo Así que No sé si el productor Se puede encargar de eso De pasar el link Si es que se puede Si no, bueno Encontraremos la manera Vos Le pegabas ¿Qué? Eras malo con él ¿Por qué le pegabas tanto? No, no, no De esto que me daba de comer En el fútbol creo igual Ah, en el fútbol Yo pensé que era Pero También dijeron eso Escuchame En lo que rach No, no, no Hay una gran realidad Que es que Pongamos en microbios Este es un video Para la gente De la triple W Estoy directamente De la playa Ramírez Mandándoles un saludo grande Y disfrutando De mis vacaciones Un abrazo Estoy en el programa Vamos arriba Tengo un estrés bárbaro Ah, tremendo saludo Se la re jugó La verdad que lo encuentro Muy emocionado Por estar ahí en la Ramírez Raro igual que esté en la Ramírez Y siendo una persona En la Ramírez no vino aparte Y aparte no está No está Yo no lo veía Es raro, es raro Ahí Vos ahora acá Tranquilo nomás Iba para la cancha Con el Lucho Con la de 5 Y para Lucho La de 5 Ya sé si Tengo 50 malapatillas Pimie Primo 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 Puerta Morro Cuidado con el morrito El morrito Este, claro Hay que recordar a la gente Que el morro está en Punta Eh, no Punta Cana era Punta Cana Con su pareja Con Agustino Le mandamos un saludo a los dos Esperemos que gestionen El morro chico O la un chica Este Así que nada ¿Qué va a ser el padre? Le pondría a Maximiliano Maximiliano Junior Maximiliano Junior Los dos No, no ¿Qué nombre? Para mí le pondría a Santiago Así por el morro ¿Entendés? Para hacerla completa ¿Viste el video de Del tiktok español? ¿Qué hace videos tipo emotivos? El que dice Hoy No iba No iba a beber Pero joder Como extraño ¿Lo tenés? Sí, sí, sí Bueno, tenés Matías ¿Viste? ¿Vieron el que hizo el morro? ¿No vieron el que hizo el morro? Hizo uno el morro Que está notable Está re emotivo Pero en el final del video Cuando tiene que ser Tipo el quiebre emotivo Le dice Dos veces Se acordaron del morro Y se olvidaron De Sebastián Y se llama Santiago No Descanso Y venía re bien Yo venía Yo que soy de Peñal Venía casi derramando la lágrima Y me dice Sebastián Y hizo La metí para dentro Y volví a así La lágrima No lo había visto El de El de Roberto Baggio Que dice que Quedó con los brazos en carro El silencio invadió Todas las casas de Italia Ahí va Eso Eso Tal cual ¿Vos fuiste a allá al Monumental? Fui para ahí ¿Cómo estuvo? Muy linda experiencia Primer viaje Qué rica Muy linda experiencia Se aprendió en todos los temas de River Es una estupidez lo que está diciendo Hoy estaba Estaba grabando el plato Y no sé por qué dije Vamos Vamos Corté se me escapó River Me tengo que hacer una canción De cancha argentina Pero Corté Me podría haber pasado El mes pasado Que no había ido al Monumental Estaba acá Estaba visto todas las canciones No sé qué Me empiezas a decir Qué fantástico Porque un amigo presente en el chat Declaró haber vuelto siendo hincha de Rio No Lautaro Rio Vos lo tenés No Se me cayó un amigo Estaba poniendo Estaba poniendo un partido de fútbol No sé qué En el auto así Pá yo me hice hincha de Rio No No Era muy bepeñol A partir de ahí fue No no De tal De tal Este pero bien Muy piso Metiste bondi cosa con la gente Fui en bondi Con una cena a todos lados Vos tremenda organización La verdad Tipo un espectáculo Mal Mal Viste Estás nervioso O sea no sé Sí sí Siempre Hay un nerviosismo ahí Porque viste que dicen que el ambiente Nada re tranquilo Igual era monumental Tremendo Aparte era tipo agite Y tipo la gente bien Viste que uno dice Pá si viene tranquilo Capaz que no hay agite Y si viene el agite Capaz que están todos re duros Que esas cosas acá Sí sí Punto medio perfecto Mi bondi Zarpado Qué rico Y está Tremenda experiencia Y te volviste con un hincha menos O sea con un hincha de River No 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 Qué raro no sé que vaya a vivir Él mantenía su Él lo que dijo Vos lo dijo aparte Es un hígado Muy convencido Lo dijo No lo dijo en Buenos Aires Salimos a la cancha Y lo dice Y agarramos No perdón Cuando bajamos del cruce Y agarra y le digo Bájala mano Tranqué el culo Porque me quemé Porque acabamos de perder Estaba cansado De mal humor Y tira eso Y no Tipo No obstante con eso Al otro día Estábamos yendo en el auto Jugar un partido de fútbol Con Leandro Y el Fede Que es hincha de Peñaló También corté Bien para que lo chicané Y dice Pá Yo me reí Hinchas de River Porque cómo cantaban No sé cuánto No pará pará Dice eso Y empieza a cantar Una canción de River Ah no pero es completa Es terrible Le faltó sacarse el buzo Y jugar con la de River Era terrible Y acá aparece Chati pone No di que eso Cambia las palabras Cuando Matías Acaba de decir Que también le dijo eso Pará Porque el Pipe Pón Pone abandonaron El cuadro más grande No fue mi decisión Pipe Eh estás ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Te acuerdas yo jugando A Santa Elena A León de Estaria? Sí Este año Vigamos a jugarlo ahí Y finalmente decidimos No pusieron la plata Pasa que yo estaba En negociaciones Con tres cuadros distintos Estaba en negociaciones Con tres cuadros distintos Y hubo jugadores Que mostraron más cariño Sobre mí Es que nosotros Nosotros te queríamos más Y está yo fui para ir Claro Vos preferís el éxito Yo prefiero ser La mitad antes que el éxito ¿Sabés qué preferís? ¿Qué? Ser cabeza de León Ser cabeza de ratón Que cola de León Tenía la chance de ser El tipo de jugador Número siete De un cuadro que estaba en la A Y me fui a ser jugador Número dos, tres De un cuadro que estaba en la C A ser jugador franquicia A ser jugador franquicia Ser la bandera del cuadro Perdón, perdón, perdón Ser el hermano Del jugador franquicia Quiere él Él quería Vos pero ustedes pueden jugar Ahí uno de cada banda Ni Albie Marcelo Yo jugué lateral Y jugué de nueve igual ¿De nueve? Sí, vos le puse al técnico El cuadro de nuevo Le pongo Tipo el primer día Me dice pasame tu número Que es donde juega Yo cuando soy América Interno, cinco Puntero Me puso de nueve ¿De nueve? Pero está pijo igual Está bueno ¿Sí? Sí, pásate rápido Y ya, ah, míralo No, no, es rápido Es una bala Es una bala, es una bala Nunca juegues El fútbol que me dijiste El otro día era con Sí, fue él Era con todos ustedes Dormí, dormí yo Está mal, está mal Tenés que empezar a sumarte A los fútbol de domingo Yo te invito siempre Sí, no, no Bueno, siempre no Igual algún domingo no te invito Algún domingo está Son buenos fútbol Buen nivel Vos que pedís fútbol De nivel de intensidad Hay intensidad Hay mucha fútbol Ayer éramos Ay, estaba ovárica Pero ganaron Sí, pero yo estaba ¿Cuánto? Ah, no, me patean De la mitad de la cancha Yo estaba medio adelantado La verdad tuve mal Me pajeado Pero yo no soy golero Tiro la mano y no llego Paró el fútbol Prácticamente para fútbol Leandro, aparte Que tiene dos piernas Iba a decir dos piernas izquierdas Pero es surdo Dos piernas derechas Vos Paró el pate ¿Qué hacés? Pajero No sé qué Se dejó a hacer el gol Íbamos 4-0 Pero yo sabía ¿Qué me pasó ayer? Campion del siglo ayer Yo te digo Para que empieces A agarrar el ritmo Porque nos faltó el morro Y estamos No salve ni al productor Ni al operador Que ya de paso Aprovecho para salvarlos Los dos Luca, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estás contento? ¿Por qué te tenés El pómulo hinchado acá? ¿Qué te pasó? ¿Fuiste a la cancha ayer? No, unas ganas de hablar Luca No, no, no ¿No fuiste? No fui el que se Otro paz No, no coraje Igual, eh Tremendo Se dieron Se dieron de bomba No, no salieron a declarar Todos A parte increíble Sí, no Sí, eso ¿Y cuántos expulsaron? Ah, creo que Expulsaron 7 de Riel Y 2 de Pesos 092 09020 Si alguien sabe Qué es lo que pasó Llame por Whatsapp Y nos cuenta Claro, que explique la interna Que explique la interna Exactamente Yo tengo data Pero no Pero no Está cero verificada Así que no vamos a decir nada Pero tremendo, tremendo ¿Todo bien, operador? Yo tengo data Pero no sé si se puede decir ¿A siguiente el operador? ¿Qué? Ahí va a ir rumores Ah, que se metieron Con la pareja de un jugador Se metieron con la pareja de un jugador Yo también Se metieron con la madre de un jugador también Ah, se fueron a cualquiera ¿Y cómo estuvo ayer? ¿Cambién de silo? Cambién de silo me pasó la tuya, boludo Pa, esto es histórico Como se va preparando es fabuloso Sí, sí Sí, pero lo comenzó a preparar Pero termina saltando, boludo Y después lo bajan Acá de una piña, Guerrero No lo bajan de una piña Se tropieza No, le pega, le pega Hoy en la facultad Están viendo lo mismo No, se cae, boludo No le pega a nadie ¿Sí? ¿Quién le pega? Para mí se cae solo Para mí Cristóbal le pega un zurdazo Y se cae Y lo tira A ver Pará, boludo Cuando Guerrero está en pie Ahí, ahí, ahí No, se cae solo, boludo Ligó Porque si no se da comida No, ligó pero que va en el piso también Sí, ahí Sí, pero no Capaz que le pega igual El matazo se lo tira Pero para mí no se cae por el manotazo Ya se estaba cayendo Se nota un manotazo, sí Pero no No sé, no sé distinguir si le pega o no El tema es que más allá de esto Dicen que después se llaman los vestuarios Que no había cámaras Pero que se dieron de bomba Sí, el que es que al medio apareció El que es que al medio Lo que le hace que al medio a Dawson Es una falta de respeto O sea, no sé cómo se manejan en su juego Que entre colegas Aparte, Dawson Yo vi la repetición y Lo va a buscar Parece que lo mide Lo va a buscar Lo mide y lo mide la máscara, boludo Igual después habló Dawson No sé si fue en las por o en Carver Dijo que después hablaron Que quedó todo bien Que Dawson igual dice que Le parece que fue mal Pero está, que quedó todo bien Lo que pasa es que Dawson es más buena agenda Se le cayó una barra, dijo Para eso estaba con la máscara Se le cayó una barra de 20 kilos ¿Qué te pasó ayer entonces en el cambio de silo? Me pasó una de las tuyas Porque casi me desmayo ¿Sí? Pará Después dice que la gente también se arranca Sí, sí, sí Que fue todo Igual ahí vamos a jugar A ver qué gente así que va No, por río Che, voto sí para prender el aire acondicionado Voto sí Me acaba de caer una bota Acá Sí, sí Lo primero está prendido Pero estaba corte dos niñitas Se ve que está en modo Algo Modo ahorro Y pero Obviamente ya sé Qué hiciste antes Pero no habías comido Aparte de eso No sé qué me pasó Qué febrero que decís igual No sé qué me pasó Pero Estábamos así Segundo tiempo Tipo 50 minutos Me arranco a sentirme medio mareado Y te digo Fá, no me digas que estoy entrando en esta Y la peleás ahí Tenés 4 o 5 minutos Y decís No, no Yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Y en un momento Lo miro al Fé Fuimos a la Damiani A partir de la Cata Que para allá está saltando más Y eso Y lo miro al Fé Y le digo Vos mano me vas a tener que sentar Y está nada Un momento totalmente vergonzoso Respiración profunda Aparte hay a 3 que me habían saludado Que estaban atrás mío Que me habían fichado Y yo me tengo que sentar Que ando con un birro bárbaro No, es de tal Y si te voy más allá Era comentarlo Peor, por eso Mejor que Y tal, me senté En un momento empieza a cantar Tuna hinchada Y te sentís un amargo sentado Y me quiero parar Y digo No, no, no me da No me da Y me vuelvo a sentar Y después tipo Ya si a los 80 Me paro de vuelta Y aguanto Para que irme antes Todo ¿Sí? Y boludo Porque Mirá que es larga la vuelta Que aprendes el siglo Entonces si vos agarrás Si te sentís así Agarrás un 103 Y vas parado Con toda la gente ahí pegada El calor que hace Porque ponerle Que ya en el intercambiador Igual Pila gente se baja Porque tal Es un buen lugar Para hacer un transbordo Pero Pero Hasta en el intercambiador Son como 30 minutos Con toda la gente así Sí, si no ligas a ventanita Una vuelta me desmayé Me desmayé Igual Cualquier cosa Tiene la facultad veterinaria De Gil Por si pensaba una ayuda O algo Capatina ¿Qué sensación Te dejó Peñarol ayer? Peñarol bien Bien Lo podríamos haber pisado Un poco más me parece Como que demoramos En cerrar los partidos Te estás felicitando Tu corte de pelo No Porque me Tuve rato Largo Me traté de hablar Peinándome Se ve que me vio La fiera Y me pone Está ahí en el pelo Puedo descantar en el chat Uno Se metió con el cerquillo mío No me gustó Esta Esta primera exposición Está rara Está rara Hay que barajar Mucho con tu Tu uso de las palabras ¿Sí? Sí Fá A ver Resumen corte Manos acá Corte tipo No descansé Pá En la facultad Mi profesor me dijo lo mismo Me voy claro Che dicen que Ah perdón No no Si le digo tipo Que se unieron Y te dijo Que no Le digo tipo No sé Estabas fijando Le digo corte Y no sé qué Corte No Me dice Lenguaje universitario Por favor No sé qué Me dijo Para Igual para que te pases Facultad de Educación física No sabés lo que fue La clase Martín Pescador Hoy ¿Sí? No sabés lo que fue La clase Martín Pescador Exigente como la mierda Manos Me toma el pelo Porque hay un juego Que se llama Martín Pescador Ah no Tipo hacen la escuela En el gimnasio Acabas que no lo hacían Te pregunto No es mentira Ahora ya cobré yo De pasada boludo Y de tarde a veces Me dice como que va a ser Martín Pescador Como que va a la facultad A estudiar Martín Pescador El hop Claro Hop Y lo peor es que de verdad Manchado Ayer toco manchado Lo primero tengo la materia Que es didáctica Y hoy jugamos al hop Sí Es medio No pero pues Tiene sus cosas Son viajes Tipo Fisiología Anatomía Nida Por eso Tiene cosas de biología Que están en re viaje Y tipo del cuerpo Y de pedagogía También eso tiene cosas de viaje Y hay materia que sí Que son Humboldt, atletismo Tienen cosas difíciles Pero son deportes Apareció Según ustedes Hinchas de River Claro Yo te iba a decir A ver explicaciones Acá lauta Para Corregir Las palabras Que dijeron estos dos Mongólicos De una mierda Yo lo que dije fue Que siempre fui simpatizante De River Argentina En Argentina Si tenía que elegir Un cuadro en Argentina Les dije así textual Y Ahora lo confirmé Que la Argentina Es el más grande Sin duda Pero bueno Se iban Se iban Chupando pija Banda de putos No Nada que ver Lo que dijo Aparte Primero de nada Igual es raro Decir que sos Hinchas de un cuadro Dijo Yo me enamoré de River Aparte Yo me fui Yo me fui De la cancha central Cabe peor No hijo Yo me enamoré de River No mientas Yo me fui la cancha central Y les agarré una escobar Este se fue la cancha de River En enamorado O sea que estuvo bueno El turismo que hicieron Primero El dijo que River Es el más grande La escapadita de Buenos Aires Estuvo linda No es ni más grande Que no sé Que defensor River No pero no es más grande Que ninguno de los grandes De fútbol Yo estamos los tres de acuerdo Pero No es más grande Y tampoco es el más grande Argentina Para mi Boca Es excesivamente más grande Es más Boca si le pelea Igual a los uruguayos Me parece Y capaz que le gana Peñarol ¿Qué hablas? Por favor ¿Y la Saldado ¿Qué pasa con eso? Bueno ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien? Bueno Oscar Patillas ¿Qué andan? Bo A ver si se ponen las pilas Con el tema Del programa de mierda Este que hay mañana Vamos arriba Brice Bo Ya encontré En dos minutos Encontré la diferencia El piñe El piñe de siempre Todo es ordenado Tremenda plancha Habla como el horto Una voz de mierda El pelo Y las patillas No en boca una Y el hermano Más ordenado Se ve una plancha Igual que él Pero por lo menos Habla bien Este No tiene las patillas Que tiene el otro bombado Este Y la cara Más ordenada ¿No? No tanto No tanto ¿Cómo andan? Un éxito El programa Pero yo tengo una pregunta Para ustedes Que saben mucho Del tema ¿Les parece justo La sanción A Guerrero Solo por insultos Cuando se cagó a piña? ¿Qué opinan de eso? Está rara igual Lo anotaron Puerta morro Sí pero igual Van a A revisar Los fallos Capaz que echan más jugadores Y capaz que Es rarísimo O sea 7 y 2 Es rarísimo Un amigo mío Juega en River Y ahí empezó a seguir Abundante páginas de Twitter Cuando él debutó en primera Porque parque decían ¿Viste? Y ahora me quedé La seguí siguiendo en Twitter Y estaban todos 7 contra 2 Y tienen razón ¿Cómo? Una pelea 7 contra 2 Si se pelearon como Todo ¿Lo vieron al 4 defensor? No Roderick Cabrera Roderick Cabrera Cuando vos mirás el video De la pelea Si te fijás en el 4 defensor Estás durante toda la pelea Caminando por el costado Como que da una vuelta Manzana a la pelea Y en ningún momento Se inventa Ni a separar Ni a pegar Nada Tranquilazo el loco Estuvo en la VIP De la pelea Estaba viendo bien todo ¿Cómo arrancó Salen con Chistaria No arrancamos Acá 4-0 Arriba tranquilazo ¿Dónde juegás? ¡Puerta morro! Ponle que diga Donde juegás después Y que avices Pero nosotros no arrancamos Nos tocó fecha libre La primera fecha Y este Fin de dan lluvia La son de azúcar No entiendo No entiendo A qué hacen referencia Vos piñe Nunca más te corté el pelo Te cortaste el pelo Y mirá la lluvia que vino ¡Puerta morro! Luyo Luyo ¿Qué pasó? Mamá aprendió inglés Mamá está happy ¡Qué linda la piñata Que se armó Entre River y el defensor Díganmelo usted! Mamá aprendió inglés Mamá está happy Ese es el mismo Que mamá me la dicha ¿Viva una vieja? Sí, no, no No me lo esperaba En el chat Me encanta cuando el chat Se arrancan a discutir cosas Que no estamos discutiendo De nosotros acá ¿Qué están discutiendo? Hay una cuestión River Nacional ahora De quién es más grande Yo no sé si Nacional No es más grande que River Es mucho más grande que River Nacional Pero te lo digo facilísimo River tuvo una etapa buena Y ya está No, pero aparte River Hace 15 años tenía Y sigue teniendo Tenía dos libertadores Dos libertadores y una del mundo Para mí los surajos son bastante más grandes que River Peñarol no baja de un top 3 de América ni en pedo De un top 2 de América no baja ni en pedo Y para mí Nacional de un top 5 tampoco baja ¿Top 5? ¿Qué argumento tenés para decir que Peñarol? No vamos a meter en esa periodo Para mí ninguno lo baja de un top 5 de América Ninguno lo baja de un top 3 para mí Es Boca y lo va A mí también Yo, veítenos buenos suscriptores Veítenos buenos me gusta Estoy escuchando No sé, campeón Somos los más grandes del país O está medio muerto, loco Está buenizando, boludo No, hay otro mejor que Le das a todas A todas Lo sigo escuchando igual Vos, pero que manden con más ganas No, dijo Ya no hay algo por lo menos Tranquilo, como le va la barra José, ¿qué dice? Matías Lo único que te puedo decir A ver Tené cuidado con tu hermano Hay que sacarle la careta Porque quiere hacer negocio con el morro Esteves Por camiseta de fútbol Contalas bien Tené las bajo llave Mirá como mandan presos Porque mirá que te quiere preguntar tu hermano Alguna camiseta para hacer negocio con el morro Guarda el piojo Guarda el piojo Te da y te quita José Pedro José Pedro Pérez Te da una remera de Madrid original musculosa Pero te... Ya tengo todo arreglado Con una... En una barbacoa Ahí para 50 personas Más o menos A la vuelta del morro Que fijar el horario Para la comida de la triple W Varios gastos van por mi cuenta Buenísimo José Hay que hablar de eso bien Hay que dejar las cosas bien en claro Y después seguimos Pero hay que esperar al morro Para coordinar Yo no tengo data Sobre lo que pasó En el defensor River Pero qué rica estuvo La discusión intensa Que tuvieron Diego Miranda Y Oscarito Veno ¡Pah! Se picó todo Muy buena La verdad Yo soy bolso Y te puedo decir Que Keke lo fue a buscar a Dawson Que le metió todito el codo en la cara No, pero mala leche No hay festejado Le va a mí Si se lo hace una guerre ¿Entendés? No Si fuera al revés Es otra cosa Dawson es una persona De la persona más respetosa al fútbol uruguayo Porque aparte no hay que Que dé un Dawson sano Sacar un Dawson que está mal de la nariz Vas y le pones un codo en la nariz Totalmente Lo vas a buscar así Con el codo arriba 2-0 abajo Disimuló muy mal Me parece Tiene la máscara Dawson Eso te mata No es que estaba lesionado Y tipo el que sabe Sabe que está lesionado Lo dejo en la máscara El que no sabe Ya sabe que está lesionado Muy dispuesto Pero me parece que estuvo Medio armado Esto no sé Raro A verte O sea no tiene sonido Lo que pasa Es Claro Pero no sé Para mí armado no es Decí que es armado Tira un detequito ahí Algún día tenemos que hacer esa Dejarlo mirando Dicen que en algún momento Le tira un termo Ahí El aparatado que pega No le pega Le pega el termo No entiendo Pero después salieron descansando Todo Después en tu penal Salen descansando Pero para mí no Para mí no fue jodiendo Para mí quedan quemados Entre ellos Después arreglan Hermano Pero para mí quedan quemados Entre ellos ¿Qué habrá pasado? Mirá esta parte Mirá esta parte acá Se saca la remera Digo miranda Que está enorme Cuando vino acá Le vi los tubos Yo le dije Estás loco ¿Te enamoraste? No No es mi tipo No es mi tipo Ah se le paró Y todo esto No lo he visto yo Sí pero esto igual Pobre velo Fue para atrás después Son dos personas Con muy buenos profesionales Tienen pinta de ser tipazos Fantasmas Me parece O sea no fantasma Fantasma Pero Cortes no quieren Saben que está en una cámara Y ninguno No tiene pinta De que le guste Quedar expuestos acá Claro Es que es difícil No se ha querido quedar Como que fue para atrás Es verdad La palabra no es cagón Pero está No quieren quedar mediáticamente Mal Acá como Sí 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 Como que fueron Claro Lo que es raro Es que no hayan dicho Apagar la cámara No se rescataron Que haya cámara Ahí mal El Joaquín de Carra Deportiva Ahí mal No Mal o excelente Joaquín de Carra Deportiva Excelente Excelente En mi punto de vista Excelente Joaquín de Carra Deportiva Ese Luis Chamaro Es el productor de semana Es el operador Mirá como filtras data Lo loco Tiene data Lo loco Sí que fue lo primero Claro Lo que pasa que La verdad Ahí estoy diciendo Que tengo que partir No A vos A vos se te fue la moto Con lo que me dijiste Vos te vio Le saca una cabeza ¿Qué te dije? No me mataba boludo Una cabeza y dos cuerpos La estás cambiando La estás cambiando Vos me quieras Ah Vos hiciste la anterior Claro Vos hiciste 4 minutos Le dije ¿Vas a decir lo que era? La anterior Es una expresión futbolera ¿De qué? Decilo De nacional que había jugado Que yo no te decía Que Eder había sido El mejor de nacional A ver Me dijiste 10 puntos Y yo te digo ¿Cómo va a ser 10 puntos Un tipo que tiene Dos chances de goles No, 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 no Me parece muy gracioso Que se hayan peleado por Eder No levantes el tono Está bien más Que se hayan peleado Porque Eder era un mano mano En el monumental Decí que se peleaban No se peleaban por eso Pero ni loco Gil Ni loco Pa' mí puede ser No Pa' mí puede ser Pero arranca uno Y dice No, vos sos un idiota Le dice Y ahí se dice ¿Qué dices aquí? La concha de tu madre Vos decís que es como Pero fue escalando Y terminó en personal Para mí es eso Es raro ¿Qué van a estar hablando De algo personal En mitad del programa? Para mí es No, no Y dice Para mí ya cuando arranca Con los dedos Son acusaciones De cosas que pasaron Viste cuando Cuando estáis contigo Y decís Pero vos sos un pelotudo Y ahí ya Ya hay una Que creas Ese límite Ya pasó Es una discusión de fútbol Es personal Algo personal Acá dice Se calentó José Maneguion Dice el productor Unos hinchas Quisieron sacar Una foto con él Pero tenía un filtro Y no le gustó José Man Sí, José Man Qué llorazo No lo vi Lo que vi Es que Un jugador del Mala Le dio una La camiseta A un hincha A cambio de 50 euros Porque se las cobra Las camisetas que regalan No Sí Se ve claro Pero ya anda mal El jugador del Mala Los chavales Le ponen un filtro A la fotografía Que le hacen a Jiménez Y este Reacciona así Vamos Ya lo vamos José Fuerte gran tío A un palete La gente no para Los jugadores no paran Con gente como ustedes Que vienen a ser Esos tontos Eso es Esos tontos Como un tonto como ustedes Después la gente no para ¿Eh? Si vienen a romper los huevos acá Vienes que acá viene gente A pedir fotos de verdad Es verdad Eso sí Como banco que sea Tonada tan uruguaya Boludo Hasta al tonto le quedaba forzado Tenía que pensar Para decir tonto Si de verdad Pero vos lo ganas Con todo el cañón que tengo Al pajarraco Valverde No es que Está hace dos semanas ahí Y ya te dice Es que tío Si el otro día Nosotros venimos a jugar el balón Tío Cuando puteó a Rahim No se si vieron Claro Pasa el puto balón Pasa el puto balón No Letal Eso es letal Pasa la pelota La concha de tu madre Claro Pásame Igual después le tira Creo si un instituto En el mismo lugar La gente la triple Buenas tardes Acá loco Polonia Vos Un desastre Defensor y River Loco Después se quejan de la gente Vos Un desastre Vos Dejen de asombizar Loco en el grupo Loco 500 mensajes Loco el otro día No seas malo Y todo el agente En Montevideo Antipala Este Hay que pasar el link De ese grupo La cantidad de contenido De todo tipo Acá hay en ese grupo No A mi lo que me sorprendió El otro día El viernes Que lo hicimos acá Con el operador del grupo No demoró 40 minutos Antipala Y Prochala Tal cual Leverkusen campeón ¿Lo vieron? Histórico Primera Primera bondeliga Que ganan ¿No lo viste? Ganaron 5 a 0 Y ya en el tercer gol La gente había impedido La cancha Eso iba Pero no vi el partido No se te va a ver el partido Pira ahora No sé si viste el video De Will Cuando hace el gol ¿Cómo le hace caso a la gente? Al corte Un poco que sacó Un poco de emoción No sé si te pasó ¿Qué hace como así? Ya fue Tienes igual Acá Si pero pasa que quedaba partido Quedaba una banda No está bien Hace el gol Hace el cuarto gol Y se Después tenía 5 a 0 El partido Pasa que la gente también Yo no sabía que era la primera Bundería del Bayern 116 años Pero aparte Pero aparte un paro que suena Más o menos El Bayern Revolcuse Si dentro de todo Debe ser de segundo nivel Allá en Y debe ser para mí Una primera línea Bayern Schalke Schalke Borussia Y después Revolcuse Borussia No hace mucho tampoco Que es algo Que alguien que compite Cuidado Hermoso Es una locura Es que ya en el cuarto gol Cuando iban 4 a 0 La gente estaba Atrás del cartel De publicidad ¿Viste? Una locura ¿Cuál fue el último Campeonato del Bayern Si te pasas importé? No Un cuadro chico No El 50 de Peñarón Se peteja así Termina mal Pero pará ¿Cuál campeonato de Peñarón? El Centenario ¿Cuál campeonato de Peñarón? ¿Viniste a querer hacerte ¿Cuál campeonato de Peñarón? ¿Cuál campeonato de Peñarón? ¿Cuál campeonato de Peñarón? Qué raro Porque yo 2015 Aparte vos sabés que Vos sabés que la verdad 50 50 50 50 50 50 50 Es de ese nuevo Yo reconozco que Y acá se hace picante No, no, no Pero ese campeonato de Peñarón Termina con invasión a la cancha Que termina en un jugador Dando un golpe de puño a un hincha Porque le quería sacar las prendas No me acuerdo No lo jodan Entra el vestuario, boludo No me acuerdo Fue la final con plaza Con plaza 2015-2016 creo que es No, me acuerdo de otra final con plaza Pero esa no Cuando plaza Al final con plaza Te acordás vos Al penal de Aitán Sí Pero antes jugamos la final con plaza Que plaza gana el capsulo En el campeonato del siglo Un día de lluvia Feísimo Que después vamos a la Alcaceterno y jugamos la final del uruguayo Claro Que ganamos un gol de cabeza Maxi Olivera No, no me acuerdo Esa termina con la gente invasión a la cancha Y se picó un gancho No, no me acuerdo Cuando plaza salió campeón con Dible y todo Que era el polenta año que dirigíamos un UBA nacional Que jugaron a final Ese año fue No, no, no me acordaba del gol y eso Este Pero Pero sí La verdad que es una locura Fetejar así Debe ser hermosa Aparte Tipo el Evercruz en ser hincha Porque yo siento que el Evercruz no es tipo El Bayern Que debe sumar hinchas nuevos todos los años Todos los días No, el Evercruz tiene que ser un defensor para mí ¿No? Sí No sé No sé La verdad que cero idea de cómo será Y porque digo que son cuatro medio peleadores ahí Pero nunca La ve pasar por lo general Compite pero la ve pasar Pero no sé que tan peleador es Si en 116 años no había ganado Una Bundesliga Wander Wander cuando ganó que clausura Sí Aparte la ganó de peda pala La ganó Una locura La lonzoneta Dirían los nenes escalonetas Este Pero sí Vamos a ver ahí Si el hermano del piño cuenta Cómo lo correntaba por todo el defensor La barraba, cachetazos y todo Que no se haga el piño Que no se haga el tonto Que lo sacaba a pasear Por la cancha de fútbol Seguramente le ganó No le ahogaba Porque ya era demasiado El Evercruz tiene Un Bundesliga ahora Tiene cinco subcampeonatos Y una Copa de Alemania Cinco subcampeonatos Cinco subcampeonatos El último había sido en 2011 ¿Qué sabe? ¿Va a ir ya en la quinta final? Aparte 11 años No igual no era final Es portable Tremendo lima Pero 11 años Invito el baio Sí Pirador 11 años Y llega Harry Kane Y creílo lo de Kane Es increíble Es gracioso Ya es Es el máximo goleador de la Premier ¿No? No es el segundo ¿La historia de la Premier? No El top dejando de estar pirando El top dejando de ser Oh, Uri Sí Media pila Adonar un top 5 de Cuadro América Es lo más fácil que hay en el mundo Boca Peñarol Sao Paulo Nacional Y el quinto Que se te cante el orto Podría entrar River Podría entrar otro brasilero Pero hasta ahí ¿Flamengo lo más grande en San Pablo? No No sé Pero Siempre ponen a los argentinos A los Brasileiros A los brasileros En esos rankings No, pero pasa tan malo que sigo Y ponen uno aleatorio Por poner uno No, no ¿Quieren poner un brasilero? Dicen Hay veces que dicen gremio Y creo que gremio Jugó más veces en la B Que campeonatos acá Con todo el cariño De los amigos gremios Pero Bueno Acá está el audio No sentí de nada Sí Mercedes campeón Dije Estaba re mamado Disculpen la hora Eran las 3 de la mañana El domingo Te acordaste de nosotros Un cabo igual Un cabo A las 3 de la mañana Se acordó de nosotros Este El otro día yo discutía Con un amigo Hablando de lo de Kane Kane es el goleador De la Bundesliga Tiene creo 82 goles En 29 partidos Y discutíamos Que Yo tenía un amigo Que me decía Que Kane Es el mejor no del mundo En este momento Y que es más que Arwin Núñez ¿Qué opinan? Qué discusiones Que tus amigos Tenés Muy buenas Para mí No sé si es más que Están ahí con Arwin Núñez Tampoco que Darwin sea No para mí es más que Darwin Para mí es menos que Haaland Haaland No sé La gente lo putea Pero es un buen 9 Sí tiene mérito Todo lo que hace Pero Kane también juega Un poco más atrás Tampoco es un mega jugador Tampoco es un mega jugador Es más jugador que Haaland Sin duda Tiene más recursos que Haaland Sin duda Pero Pero está Voliendo al top 5 Hinchas Para mí es Flamengo Más que San Pablo Flamengo es jugador Más hincha del mundo ¿Tiene palmarés? ¿Palmarés de Flamengo y San Pablo? Dale San Pablo tiene Títulos nacionales Serie A de Brasil El Flamengo tiene 7 7 Serie A de Brasil 4 Copas de Brasil 2 Supercopas de Brasil Y títulos internacionales Tiene 3 Libertadores Y una Y una Recopa Sudamericana ¿No tiene una del mundo? No tiene ninguna del mundo No ganan Tiene una intercontinental Tiene una intercontinental Y una final perdida del mundo Y el San Pablo tiene 6 Campeonatos brasileños Una Copa de Brasil Una Supercopa de Brasil Y tiene 3 Intercontinentales Y 3 Libertadores Ah ¿Tiene una intercontinental Y San Pablo? Ah mirá O sea 2 Intercontinentales Y 2 Mundiales San Pablo y Mundial ¿Eh? San Pablo y Páquina Nacional ¿Por qué? Argumentá O sea es más difícil El Brasilero competir así También lo pasa ¿Por qué? Terminando Pero es más difícil Mercado más grande Es más fácil Es más difícil competir Es más difícil entrar A un Libertadores Boludo Bueno eso Si tiene más Tiene más No no Nacional la juega Tiene más poco boludo Pero tiene mucha más competencia Boludo Nacional la juega todos los años Peñar ahora a veces ¿Cuánta? No Nacional la juega todos los años Te haces gracioso Pero No tiene razón Pero tengo razón No tengo razón Nacional la juega Nacional va a pasar Una fase Libertadores ¿Cómo que no? Ah dos O una así Pero eso es una estupidez Porque te agarrás Que en 2009 Había no sé qué Fiebre No sé cuánto Y luego vas a ir dos Y vipe porcina se llama No para mí No estaban hablando Pero ni de fútbol Amigo Olvidate Para mí estaban hablando De la vida Y andás a ver Qué se dijeron Y el Miranda Le tiró el termo a la mierda Y se paró Y lio Y cosa Y mo ¿Cómo habrás muchachos? Todo tranquilo Saludándolo ahí Nada Quería saber A ver si el Piñe Al final quedamos ahí Con el negocio De la camiseta real Este Si te gamba era ¿No? Avisame Porque con la lluvia Salgo o no Era 8 Pero si la venías A buscar 7 Pará Y el Gremio tiene Dos series de Brasil Cinco copas de Brasil Una supercopa de Brasil Una serie B Y después tiene Una intercontinental Y tres libertadores Claro Te estás contando No pero para Para jugar la B Y tiene Una intercontinental Y tres libertadores ¿Y qué? ¿Quién es el único De allá que no jugó en la B? Ahora cuando descendió Santos ¿Sabía? Sí San Palo, ¿eh? Creo que es San Palo O Flamengo Fala, falso No tengo idea No busques más, tranquilo Que trabajaste más que en todo el año Tranquilo Una locura No falas de tipear Vos, fíjense ahí los espectadores Loco Doscientos y pico Ya somos ¿Cómo va creciendo La comunidad de la triple? Loco Estamos a pedir dos horas ya Bueno, pero muerte Hacemos cien y poquito Hace dos semanas Tres Y ahora somos doscientos Va creciendo, loco A verle, me gusta Somos tres amas En Brasil Son 22 Que nunca descendieron Que son Flamengo Y San Pablo Mirá Mirá, justo los dos Somos 300 personas Y ahora última Te pregunto El más campeón de Brasil Es Ah, te estás curioso Jorge Nunca Me doy cuenta Que soy muy poco De la liga brasileña Sí, yo también Soy muy poco Igual el gremio Tiene una cantidad Increíble de estaduales Sí, pero porque juegan Contra Inter nomás Y San Pablo juega Contra Palmeiras Contra Corinthians A ver el Inter Le voy a pedir a la gente Que si puede Que no le cuesta nada O sea, yo sé que pueden Dejen su like En YouTube Que se suscriban Y que nos sigan en Instagram Que nuestro Instagram Es ArrobaSomosLaTripleOLEV Donde van a ver los mejores 15, 10, 20 segundos De cada programa Y capaz que si se ríen Con nosotros Bien Y si no Se ríen de nosotros Así que nada Si no comentan Son todos unos giles Y por eso me pagan más Muchas gracias Alteramos el algoritmo Gracias a su comentario Esto es para copiar El chichito verde ahí Del piñe Escuchame Si vas en la calle Con el uso Y encontrás Un billete de 100 Roto Y otro cagado ¿Cuál le das al uso Y cuál te quedás vos? Contestá rápido Te ve el cagado Es que el Roto Le pasa cinta Y Creo que es Me cagaron mal Se había cagado No quería decir nada Pensé que el chiste Si venía era Con el ciento ¿Entendés? Si no quería No quería arruinar el chiste No quería arruinar el chiste Te he cagado del culo Matías Porque ponés cara Como que no entendiste el chiste No entendí el chiste Que si iba caminando conmigo Había dos billetes Uno roto Te doy el roto Te doy el cagado Era si o si Caía Igual claro Si o si entraba Ninguno Me quedaba con los dos Tenía que haber dicho Ya está Yo tengo el culo ¿Puedes saber? Ahora vamos a Lo que pasa es que en YouTube No te deja pasar el link Del grupo de Whatsapp ¿Por qué no? No es copiarlo ¿No? Subimos historias Basta es subir historias La historia La historia le puede llorar a cualquiera Para estar para recibir unas llamaditas De la gente por Whatsapp A charlar ahí ¿Usted qué opina? A lo gorsi Me cae pésimo a mí la gente Voy a salir de grupo A estar en breve Dicen que Que el velo agarró Y le cantó Poropopó Poropopó Vos sos el hijo De Peñarul Y agarró el mirando ahí Se descontroló mal Comiquísimo Comiquísimo Debe ser Joaquín Herrera Joaquín Herrera El tipo más maya del chat No, no, lo pide Escucha ¿Cómo son los resultados De hoy en el final? Hoy jugamos contra la lluvia Contra el defensor La verdad que es complicado No, no jugás contra el defensor Hijo de puta Contra Miramar Sí, sí, sí Aparte del debut de Caruso El debut de Debe haber quedado Me da rota la cancha Capaz yo con Tanto Entre la lluvia Y que se agarra una piñaza ahí Sí No sé igual Y dice que juega a Elguera ¿Viste? ¿Te enteraste? Sí, de titular Vi hoy Lo pone a jugar un día que llueve La verdad que es impresionante Y los cuidamos por suerte Y que San Gripajo Es fatal liceo, boludo ¿Eh? San Gripajo Y va a tener que fatal liceo Sí, mirá Juegan primero Y están en el mismo año Liceo que vos en sexto Mirá Qué curioso lo que era La novia de Lucha está en tercero ¿Pero por qué cobro yo Si te estaban atacando a él? Hijo de puta Va a cagar Chuala, a ver Agil No te defiendo más Nunca he entrado en las casas No, es terrible Nosotros entradamos La mirada perdida Aguanta a un barjón Aguanta a un barjón Ay, la sonrisita Tiene más ojeras que cara Esa sonrisita El loco tenía los ojos pegados Tipo a este hueso Y ahora lo tiene Tipo con una separación Pero Pobre guacho, eh Pobre guacho Ya lo están Está cansadísimo Es producción laborales quizá Y aparte Infantil Infantil Claro Todo junto Todo junto Este Hay que Quiero mandar un saludo a Fe Bartal Que nos debe estar mirando Que hoy en el grupo puso Oro con H Jaja Hijo de puta Y todo el grupo Arrancaba las risas Obviamente Todo era jaja No lo puso ni jodiendo Aparte eso No, no Después puso que era del interior Que tal que lo entendiéramos Pero yo soy del interior No tengo esa fat Es zorro Hijo de puta Igual hay una hechada Que escribió Primavera con Velar Igual por ejemplo Así que imaginate Era letras góticas Ah, eran letras góticas, ¿no? Todavía sí El otro día uno me tiró Hablando de eso Me tiró Es tan fácil como que Cagas la computadora Te expliques la fuente arial Tipo, no sé La fuente que dices Que pongas la B corta en la fuente No sé qué Para, voy a hacer todo esto Porque ahora tengo una B larga, boludo Ya voy, ya voy Este Pero, pero sí No sé cómo hacer Yo quiero que entre la gente Del chat al grupo de Whatsapp No quiero que entre la gente De la historia de Instagram Me pasa lo mismo Me pasa lo mismo Porque la otra vez lo publicamos Y vi que entraba Muchísima El top 5 De clubes de Sudamérica Y no hablo de ahora Hablo de toda la historia Independiente Boca Peñarol Santo Nacional El top 5 De clubes de Europa Real Madrid Milan Liverpool Bayern Y el Ajax Estaba para que para mañana martes Se preparen los de Asia Y los de África Sí Que se peguen una estudiada ahí Una mirada, ¿no? El Pai Alts De Sudáfrica El Shanghai Genoa Acá No sé Dos cuadros de Asia Cereso Saka Ya está Que fue donde fue Forlán A la I Yo Por alguna combinada Alguna aprendí Adi Solo vos lo conocés Solo vos y el dueño Y el jeque Que da El inversor Y el que tiene que hacer Las cosas Este El número de WhatsApp Lo tienes Lo están pidiendo Y aparte Me pasa Como observador Como es que diré Espectador O oyente No sé O oyente Espectador Que a veces Le quiero escribir Nunca lo dicen Si te fijás Arriba 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 Pasen el link Pasen el link De WhatsApp Estamos trabajando En eso Es que no se puede Pasar el link Pero pasame a mi Por privado Y yo lo mando Para YouTube Pero no se puede No se puede Yo estoy intentando Acá hace rato No te dejas Ahí lo mandé No pero te dejas Mandarte luego Pero no aparece O sea te aparece Como que vos lo mandaste Pero a mi no me salió Bueno no sé Es raro Es raro No entiendo Como Capaz no se puede Mandar links Tengo una solución ¿Cómo? Gente Lo que están mirando El link es H-T-T-P Eso es un capo Luca la verdad Este estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno Pero no sé Cómo hacer Alguno ahí Que haya estudiado Más que nosotros Como para que nos explique Capaz que te llevan Un grupo o no No puede ser algo así No 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 Si Lo llenamos Copamos WhatsApp Si no hacemos esto Vamos a Escriban Al 092 090 Ya sé Ya sé Ya sé Gente Me podés ponchar No lo va a hacer nadie Por favor Que alguien entre Después de esto Porque sería letal Gente Uhhh Pero no se ve mal No Ahí se ve Ahí se ve Escanearlo gente Dale Dale No pará Pasame la captura de pantalla Y lo ponemos ¿En dónde? En la pantalla Ah tenés razón Pará Sos muy inteligente Sos muy inteligente Por algo estudié Ayer hubo comida De principio de año De la resaca Que te mantiene En el ojo O no Fue una celebración No le da por otra cosa Pero sí Una celebración Por ese decente Quinto puesto Quinceavo No fue Quinceavo No fue No se sabe la tabla Ganar no ganamos Pero tampoco sabemos Cómo nos fue No hay ganadores Hay ganadores No hay ganadores Hay ganadores No, no, no Solamente el jurado Elige los que más le gustan Y eso no son ganadores Porque el arte No se puede calificar Pero son los que más le gustan El jurado Claro Y por los que mejor artes Pero no quiere decir Que sean los mejores ¿Y por qué mayores se califica? Porque está mal Ah, eso no se prueba No, no ustedes Está mal, claro El arte es mucho más complejo Que eso Si no, pará Lo pasé Lo pasé Lo pasé Al la bueno Al la bueno lo pasé Pará, pará Me parece más fácil una cosa ¿Qué? Que los que se quieran unir No pasaste Luyo Manden un whatsapp Pasé al número a bueno Esa era la idea primera La tecnología No lo pasaste Luyo Manden un whatsapp al número Del programa Y le mandan el link ahí Claro Es un quilombo Pero vamos a hacerlo No, pasa que así Tenés que mandarle uno por uno El link Y es una locura Si no ya se Hacemos un grupo Mandamos el link El grupo Y ese Pará que lo mando Si lo mande ¿Qué onda? No anda el wifi Che, ¿no viste? Se metió gente Sí, se metió Luyo Luyo chupaberra ¿Por qué no me deja mandar? Luyo Seguro que lo pasé Acá no hay nada Luyo Vos Pero entro al chat Al número a bueno Más Acá Fotos Agarro esto Entrego Haceme admin igual ¿No te dice? ¿Estás seguro? Así te voy a bañar alguno Escriban el número de whatsapp Y les pasamos el link Te dice Sos administrador Entré Gente Ahí se pueden hablar Pueden mandar lo que quieran Interactuemos Bueno La dice a la gente Si deja de llover Hoy Estoy ahí a la cabecera Espero que estés ahí también Y que el hincha Pancho se fue por ejemplo Y el hincha de Río Urbaya También Cabecera La concha de tu madre No sé Te faltan 3 todavía Para alcanzar Paisandú Muerto Lucas te voy a mandar a vos El cosa A ver si me deja Porque no me deja Mandarlo al da bueno No sé por qué Me bloqueó No No me deja Acá Cristian Mendes Acá Cristian Mendes pone ¿Qué plantea el programa de hoy? Uno que quedó en formativa de la IASA Otro que no llegó en el básquet Uno que quedó último en el canal de las promesas Y Lucho que está Bastante tiene que conocer Lucho Y Lucho que está Le pusieron las clases de inglés a la misma hora que el fútbol Y le cortaron las patas Ya está flaco Está mi madre escuchando Es como el menor autismo Ibas a tener un jugador Un jugador de la concha de la madre Que te iba a salvar la vida Te iba a llegar a ir a Europa Y te quedaste viendo San José Te iba a llenar de lujo Negrita No te avivaste Vos Yo ya te dije Lo voy a decir de vuelta en vivo Cosa de que es pegado de vuelta Si no querés Para mí Mes mayo Temática madres Es muy buena Quiere que vengan nuestras madres Un día una Un día otro Está bueno esa ni madre Está copado Está bueno la idea Sí, sí Gracias Como me tiró para adelante Uno así Este Lucas Vas a tener que sacarle vos el QR A Coso Porque cada vez que te lo mando Me manda el grupo WhatsApp La gente está pidiendo para acá Y se lo estamos pasando Está Ahí Este Pero me parece buena idea No sé Bueno le agradecemos a la gente que está en vivo Y le pedimos por favor que dejen like Que se suscriba Este Y que nos sigan en Instagram Que es ArrobaSomosLaTripleOLED Donde van a ver No Miren la idea que tuvo el operador La idea que tuvo el operador es increíble ¿Qué idea tuvo el operador? O sea puso una encuesta Y el título de la encuesta Va a ser el link del grupo WhatsApp ¿Pero se puede copiar? Sí Supongo que sí Y si no bueno Si una compu creo que sí El celular me parece que no Entendé la compu Entendé la compu Si no la va a tener que ir ahí Es que la pantalla Y después la transcriban Este Che si saco la entrada para hoy Y se suspende Me queda para cuando se suspende Perdón me están viendo Que mande stickers a grupo Sticker de Leandro a grupo Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer No Ya han hecho unos Aparte me mandan por privado El cabón que está en el grupo No voy a decir nombre Lautaro Ríos Lo voy a eliminar de grupo Completito lo de Lautaro Hinchada de River Juega a traición Este Rarísimo Listo Claro Desde la cuenta Bueno se puede pasar el link Así que ya está listo Si vos te eliminas Si vos te eliminas a Lautaro Yo mando el sticker Yo lo eliminé ¿Cómo lo vas a eliminar? Lo eliminé para joderlo Vamos a hacer el programa En vez de mirar Whatsapp Si Quedan 6 minutos En el chat Tienen el link Vayan entrando Traten de no De no atomizar mucho Porque yo ahora cuando llegue Quiero dormir la siesta No quiero que me estén Sonando el celular Cada rato Y si van a escribir oro Es sin H oro No es con H Si se fue mucha gente El viernes Mucha gente entró Creo que esperando otra cosa No pero un Esperando una comunicación oficial Claro Capaz cuando iran las fotos De gente poniendo Oh tengo pica de rica cosa O sea tus stickers No no Entraron como 90 personas El primer día Boludo una locura Poco se habla Poco se habla De lo que hicimos Mano a mano Con el esperador No lo vi Al principio yo le dije Lo voy a blanquear De la gente Y yo le decía Lucas para mi Hay que gestionar La bajada La bajada Del programa de viernes Porque puede ser letal ¿No querías hacerlo? Yo decía ¿Qué hacemos? Hablar boludo No no Estuvo el lento al principio Si no faltaba Yo lo vi En principio estuvo ¿Cómo va a decir eso? Vamos ahí Vamos ahí Viste vino a las palas nomás Vino a las palas Voludo Te ibas a ruchar el piso Es sin largo la concha de tu madre Yo no soy como Ni como Velo Ni como Miranda No Acá no quedan palabras Bonita parada Después levantó Remontamos Después lo montaron Remontaron Boludo Me puse para el play Después capaz que me traje también Hicimos mucho con poco Boludo Hicimos mucho No no Aparte Cada dos personas es complicado Claro boludo Y está Encima si son dos Uno no hace programa Por lo general No conduce Tipo no anda No habla por lo general Pero al principio estuvo muy mal No me puede decir que no O sea yo lo senté Y yo no sabía que el morro no iba Me senté a hablar lo normal Tampoco sabía que el morro no iba Estoy viendo así Y dije No llega mal Leandro No sé cuándo No había ritmo No agarra Y después agarra Y empezó Y hasta con la máquina A mí cualquiera Dijiste que aprendiste el play No mientas Que mentiroso Son todos así Palabra Una foto de uno acostado Mirando el programa Pero bueno Lo que comen mente en ese grupo Y ahora somos 144 Lo que van a comer mente Que tipazo Tranquilás Ahí escuchando la lluvia caer La lluvia caer Mirando el programa Che me hace pirar igual Que la gente Que seamos tipo Parte de la rutina de la gente Me hace pirar Me hace pirar mal Y que Cuando te mandan una foto Almorzando y viendo el programa Decís Esto es oro puro muchachos Y con H El nombre de trompera No saco el tema Azucita para el café Que creen Que después No En qué momento Ponelo de vuelta Yo te lo Llamá A ver Buenas Buenas Hola ¿Cómo le va? ¿Cómo se llama? ¿Cómo bien? Elías 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 ¿Edad? 17 ¿De qué parte del Uruguay Te estás comunicando con nosotros? Sarandí Grande, Florida Bien Debes ser una de las cuatro personas Que tiene acceso A llamar a teléfono Debes ser una de las cuatro personas Que están en Florida En este momento Está en la puerta de la escuela Con el celular Así que es mi celular Que hay que ver Todo bien Elías ¿Qué andas haciendo vos? Al costado ¿No? Suave Muchas cosas Muy tapado el laburo Tapadísimo Sí, está lejos Está bien Igual tenés 17 Escuchá Lidá No, muy fecha ¿Hincha de? Nacional o más Estamos arriba del billón Como tiene que ser ¿Cómo llegaste al programa? ¿Vamos, Lidá? Porque Antes de arrancar las clases Ahí estaba A ver, estoy De tarde lluvia al liceo Sí, estás al palo, boludo Antes de arrancar las clases Me guincé el tobillo ahí Tipo, no podía salir de casa Ni nada Y todas las tardes Estaba el pedo Pá, caíste acá Fá, lo mal que estabas Elías Caíste acá No tenía nada para hacer Pobre Y no podía hacer nada Fá, qué paja Este ¿En qué año estás? En En Sexto Sí, sí Yo Me doy cuenta No hiciste el chiste fácil Pero tú Dos años más que la hermana Que la No, ya, ya Te hiciste una de más Pará, Elías ¿Qué venías a comunicar? ¿Qué tenés para decir? Y que Tu hermano Está mucho mejor para el programa Que te saquen a la mierda Sí Me imagino que venía por ahí, Elías Excelente, Elías Excelente Yo tengo contacto hasta diciembre, Elías Acá me sacan Escuchá, Elías Escuchá, Elías De Florida ¿De qué cuadro sos? Y de Oquita Lo que pasa es que Vos no nos vas a conocer Sí, ¿cómo no? Y de Oquita Campeón del interior Todo el mundo conoce a Oquita Y creo que Campeón del interior Lo conocé Y claro Pero ahora que usted quería Que esté mi hermano ¡Ah, lo conocí, Changú! Me podés chupar Y la pisa Ahora que usted quería Que esté mi hermano ¿Qué de mierda, Erías? Este, pero Oquita Creo que Rionero Jugó contra Oquita Hace unos años Por Copa Sí El año pasado Perdimos 4 a 0 Y le ganamos 3 a 1 Pará, el año pasado Claro, el año pasado Yo no pude ir Porque ya estaba acá Yo fui a San José Yo fui a San José Y nos ganaron 4 a 0 Igual pasamos igual Y la hinchada de Central ¿Qué tenés para decir? La hinchada de Rionero Está seca Cuando vinieron acá Comieron del tap ¡Pam! ¿Y allá? Allá empatamos Y perdimos ¿Pero con Central O con Rionero? Con Central Jugamos contra los dos Ah, pero para ¿Quién te cae mejor? ¿Rionero o Central? Y yo qué sé A Central Júatela, hijo de puta Si yo soy de Rionero Decís Rionero Y me estás contento ¡Claro! Me cae mejor Rionero Todo el año ¡Ari, Rionero! Vos, ¿tás con un psiquiátrico? Hay uno más ahí atrás Un psiquiátrico al lado, boludo Se cagan de risa Un psiquiátrico Vos, Elías, te dejo Porque se ve que estás Medio ocupado ya Con la compañía del loco ese Así que nada Cuídate, hermano Aguante Vos, vos, yo doy Vamos, vos Vamos, mira, vamos Vamos a hacer 4 a la cedra hoy Me cae mucho mejor el otro Elías, me cae mucho mejor Tu amigo que vos Cortaron, cortaron Cortó Chupapija, Elías Bueno ¡Eh! Vos, qué programa de mierda el viernes Vos, la puta madre No es mal que lo despidieron a los dos Salame esos que estaban ahí Bueno, un saludo a la oveja Al peluca Ex peluca Y al peluca 2.0 Gracias Este, no entiendo por qué Vos, hicimos poco Como mucho Yo, igual Vos y yo sabemos Que estamos orgullosos De lo que hicimos el viernes Excelente Me hiciste operador Tenés razón Productor Gracias Me confundo, me confundo Me confundo Es que hacés tantas cosas a la vez Que Hicimos un programa digno La verdad que sí ¿Qué anda la banda? Recién entro La concha de la lora ¿Cómo que recién? Arrancó a las dos, hermano Mandó para avisar Que recién estaba el tipazo Arrancamos el programa de cero Arrancamos el programa de cero Ahora Bueno, gente Son las 3 de la tarde 3 y 1 Me marca el reloj acá De mi celular Así que nada Les agradezco por haber estado con nosotros Otra vez en el tanque de la tarde Entró Llegó Rauw Alejandro A ver Rauw Tirate el pasito ahí Se calentó Rauw Alejandro Así que nada Ahora arrancamos Mirando y Velo Acá La putida de vuelta Nada, gente Muchas gracias por haberse pasado Les pedimos por favor Que dejen su like Que se suscriban Y que nos vayan a seguir en Instagram Y nada Muchas gracias por haber estado De vuelta Agradece el loco, ¿no? Agradece varias veces Gracias, Leandro Estás nervioso, tío Te ponen nervioso Estás re penado como conductor ¿Querés sonarlo vos? Sí, dale Muchas gracias a todos Un placer, nos vemos Ah, pero eres hijo de puta La gente sabe No te quedes Traje pa' que tenga Pa' que guarde y lleves Mi flow inclusive Porque todo es nueve Soy el condimento Les traje sabor Lo poco que tengo Es pa' darte lo a vos Me subo y arriba Me parto la voz Me siento el cantante Como Héctor Laó Saliste Saliste